Aquí tenemos el Audio-Técnica ATR2100X USB. Vamos a ver qué contiene el paquete. Bueno, básicamente el paquete es este. Te dice que tiene conexión USB-C, tiene un cable USB-A de C a A, de C a C, y un cable XLR. Trae su soporte, su sujeción, está bastante bien. Bueno, aquí vemos que es un micrófono que le dedican específicamente al podcasting y que se puede conectar al PC por USB o por XLR altavoces autoamplificados o a través de tu equipo de mesa de mezclas gracias a todo este tipo de cables. Vamos a ver qué viene en la caja. Al abrir la caja nos vienen un par de manuales que tenemos aquí. La licencia de garantía, un plastiquito, los tres cables que es XLR a XLR, ¿vale? XLR. Un cable USB-C a USB-A. Aquí lo podemos estar viendo. Un cable USB-C a USB-C, que es el que voy a usar en concreto con mi Mac. La pinza, que es gordita, porque el micrófono, ahora lo veremos, es amplio. Un trípode bastante malo, todo hay que decirlo, con la rosca aquí grande, con lo cual no viene rosca pequeña en el adaptador, no lo trae. Y aquí estaría el micrófono. El micrófono, lo importante es la parte de atrás, donde vemos que tiene una toma USB-C, una toma de cascos, este dial que creo que es para subir los cascos, y un XLR. De modo que yo lo puedo conectar por XLR, o por USB-C, o incluso, es importante, los dos a la vez. Y va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Puedo estar saliendo a la mesa de mezclas y además grabando en el ordenador. Y por este plug de 3,5, puedo estar escuchando y monitoreándome en tiempo real con Zero-Lated. El micrófono es bastante duro. Tiene aquí un LED para ver si está alimentado. Pues bueno, está funcionando y un interruptor. ¿Vale? El interruptor, lo veis. Es duro, o sea, no se puede soltar. Vamos a quitarle esto. Aquí vemos la... Aquí vemos la cápsula. Toda negra. Y un poco de espuma dentro, que es lo que hace el filtro antipop. Que también veremos qué tal es. Se le nota la rejilla resistente. Este micro pesa bastante. Y, bueno, hay que decir que es un micro dinámico, con lo cual solo va a captar el sonido de aproximadamente como 15 centímetros o más, o así. No es de condensador que coge mucho sonido. Y además es cardioide, con lo cual rechaza el sonido por detrás. En otros vídeos he visto que el ruido que hace en el handling, en el manejarlo de mano a mano y todo, es bastante duro. Pero, bueno, como tiene USB-C, se puede conectar al teléfono y grabar un podcast con el teléfono perfectamente. Pues, vamos a escuchar cómo suena, porque hasta ahora he estado grabando con el SM58, que es mi micrófono habitual. Hola, aquí estamos grabando ya con el micrófono sin ningún procesamiento y a una distancia de aproximadamente una cuarta, cuando he puesto el micrófono sobre su soporte, ¿vale? Como veis aquí, el soporte. Y, bueno, pues este es el volumen, insisto, sin procesamiento que tiene este micrófono a esta distancia. Yo puedo acercarme bastante, ahí estaría clipeando, pero, bueno, me lo he puesto a esta distancia, debido al soporte y he ajustado un poco hacia el alza el tema del volumen. Ahora le voy a poner procesamiento y, bueno, esto sería con un pequeño proceso de modo que ya mi voz pues está un poco más elaborada. Como estoy muy lejos, pues las P y las B las va a rechazar perfectamente y espero y espero que esto te esté sirviendo un poco para ver pues cómo funciona este micrófono, ¿vale? Normalmente grabo con este SM58 que está puesto aquí en el árbol, pero, bueno, con este sistema por el que puedo hablar directamente con el micrófono puesto aquí, pues es el nivel que funciona. podría bajarle un poco, vamos a bajarle, vamos a bajarle un poco de sonido, aquí estaría a una posición yo creo que un poco mejor, no llega a clipear en ningún momento, bueno, pues es lo que lo que podemos hacer con este micrófono, como veis es muy económico, cuesta unos 84 euros y me ha venido con Amazon, tiene su lucecita encendida, quiere decir que está siendo alimentado y aparte lo estoy monitorizando perfectamente. Bueno, pues esta es la prueba. Y aquí le estaríamos grabando en su brazo, en el brazo, ya lo he puesto en el brazo, sigue por USB, pero aquí estamos hablando a cuatro dedos de distancia del micrófono. Le podría bajar un poco el volumen, así, yo creo que estaría un poco mejor y bueno, pues como podéis ver, básicamente es un micrófono que está funcionando bastante aceptablemente. Aquí le tengo puesto con procesamiento de voz, se la voy a quitar, aquí estaría hablando sin procesamiento de voz. Peter, Peter, papa, papa, bababa, bueno, pues tiene el filtro antipop, al estar tan cerca pues tiene que ponerlo. Vamos a poner otra vez el procesamiento, hola, AC, bueno, pues aquí lo tenéis con procesamiento. Ahora vamos a hacer una prueba poniéndole el cable XLR para ver qué tal funciona. Aquí le tendríamos conectado por XLR a mi mesa de mezclas y bueno, pues con un procesamiento esto es lo que básicamente se oye. Estaría un poco alto, lo vamos a bajar un poquito, aquí ya creo que se oye mejor y vamos a quitarle el procesamiento de voz así, sin procesamiento de voz y bueno, pues este es el sonido original del micrófono este a través de una mesa de mezclas conectado por XLR. Lógicamente los cascos ya no los puedo conectar al micrófono porque la salida del micrófono solo funciona si está alimentada por por USB de acuerdo entonces se ha tenido que conectar los cascos a la mesa en un momento dado vosotros podréis utilizar los cascos aquí aunque esté por XLR si además le estáis metiendo el cable USB-C al equipo para grabar o lo que sea entonces llegará por dos caminos el audio pero en principio este audio es por XLR y bueno hasta aquí lo que teníamos que ver de este audio técnica ATR 2100X USB que bueno pues como veis es un micrófono bastante funcional y muy se puede utilizar en muchas situaciones venga un saludo y hasta próximos capítulos adiós ¿no? ¿no? ¿no?